¿Qué es el abogado de la defensa del señor Wilman González? Realmente a nosotros nos extraña como defensa, abogado de la defensa del señor Wilman González, no de este proceso, porque uno no puede ser abogado en situaciones especulativas, pero entendemos que de lo que se trata es de una intención, primero de devirtuar la realidad, los hechos que han estado sucediendo en el sector de San Martín, popularmente conocido como Rabo de Chivo, en donde se han producido situaciones que han aterrorizado, han puesto en riesgo la seguridad de una comunidad laboriosa y trabajadora, donde nosotros consideramos que su gran mayoría de habitantes y de ciudadanos son gente de trabajo y gente honesta. Se ha querido devirtuar queriendo imputarle a Wilman González hechos de supuestamente ser el patrocinador de un denominado punto, que yo no sé a qué se refiere, si es punto de cirugía, si es punto de nota, pero hay que reconocer que Wilman guarda prisión por un hecho que fue hace más de 15 años conocido y que de manera, si se quiere, peligrosa, le han querido atribuir este tipo de situaciones. Este ciudadano ha manifestado por medio de su abogado, por medio de nosotros, que no tiene ningún tipo de vinculación, no tiene ningún tipo de relación con los hechos que han estado produciendo en la comunidad de San Martín. Creemos y entendemos que es una responsabilidad de las autoridades, tanto policiales como del propio Ministerio Público, establecer la realidad y determinar quiénes son los responsables de los hechos que se han estado produciendo en esa comunidad de San Martín. Gracias por ver el video.